Amado Señor, te alabo y te glorifico. Al despertar la aurora, levanto mi corazón hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Porque, Señor, yo te he visto, y quiero volverte a ver. Quiero creer. Te vi, sí, cuando era niño y en agua me bauticé. Y limpio de culpa vieja, sin velos te pude ver. Devuélveme aquellas puras transparencias del aire fiel. Devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos de ayer. Están mis ojos cansados de tanto ver luz sin ver. Por la oscuridad del mundo voy como un ciego que ve. Tú, que diste vista al ciego y a Nicodemo también. Filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe. Oremos todos con el Salmo 36. La verdadera y la falsa felicidad. Antífona Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. No te exasperes por los malvados. No envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto, como la hierba. Como el césped verde se agostarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia. Y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer. Tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa empleando la intriga. Cohíbe la ira. Reprime el coraje. No te exasperes no sea que obres mal. Porque los que obran mal son excluidos. Pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien. Porque el Señor ama la justicia. El malvado intriga contra el justo. Rechina sus dientes contra Él. Pero el Señor se ríe de él. Porque ve que le llega su hora. Los malvados desenvainan la espada. Asestan el arco para batir a pobres y humildes. Para asesinar a los honrados. Pero su espada les atravesará el corazón. Y sus arcos se romperán. Mejor ser honrado con poco que ser malvado en la opulencia. Pues al malvado se le romperán los brazos. Pero al honrado lo sostiene el Señor. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Apártate del mal y haz el bien. Porque el Señor ama la justicia. Confía en el Señor y sigue su camino. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho. Porque lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. El malvado espía al justo. E intenta darle muerte. Pero el Señor no lo entrega en sus manos. No deja que lo condenen en el juicio. Confía en el Señor. Sigue su camino. Él te levantará a poseer la tierra. Y verás la expulsión de los malvados. Vi a un malvado que se jactaba. Que prosperaba como un cedro frondoso. Volví a pasar y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcanzar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía en el Señor y sigue su camino. Enseñame, Señor, a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Lectura de la Patrística El conocimiento del Padre por medio de la sabiduría, creadora y hecha carne. San Atanasio La sabiduría unigénita y personal de Dios es creadora y hacedora de todas las cosas. Esto dice, en efecto, el Salmo. Lo hiciste con sabiduría, y también, la tierra está llena de tus criaturas. Pues, para que las cosas creadas no sólo existieran, sino que existieran también debidamente, quiso Dios acomodarse a ellas por su sabiduría. Imprimiendo de todas ellas en conjunto, y cada una en particular, cierta similitud, e imagen de sí misma. Con lo cual, se hiciese patente que las cosas creadas están envellecidas con la sabiduría, y que las obras de Dios son dignas de Él. Porque, del mismo modo que nuestra Palabra es imagen de la Palabra, que es el Hijo de Dios, así también la sabiduría creada es imagen de la misma Palabra, que se identifica con la sabiduría. Y así, por nuestra facultad de saber y entender, nos hace idóneos a recibir la sabiduría creadora, y mediante a ella, podemos conocer a su Padre. Pues, quien posee al Hijo, dice la Escritura, posee también al Padre. El que me recibe al que me ha enviado. Por lo tanto, ya que existe en nosotros y en todas una participación creada de esta sabiduría, con toda razón, la verdadera y creadora sabiduría se atribuye a las propiedades de los seres, que tienen en sí una particularidad de la misma. El Señor me creó, al comienzo de todas sus obras. Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded según Él, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la divinidad. Uno solo es vuestro Maestro Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Oremos. Señor, Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por Tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Te deseo un bonito día, y recuerda que Dios te ama.